Hoy me he levantado dando un salto mortal Huelo frijoles Bueno, no sé, cada quien tiene su preferencia Bueno, yo soy hombre y respeto también a lo que hay Compren lo que está bueno, la verdad, sí, compren Mira, yo manejo lo de tío, o sea, tío puede ser un concepto que se puede manejar un montón de... O sea, tío puede ser un tío como nosotros, como grupo Y tío puede ser tal vez alguna relación sexual de algún tío, alguna orgía que se pueda decir ¿Entendés? Y hay un montón de cuestiones a las cuales se puede llamar tío No, claro, las toallas secas me secan del sudor después de los conciertos Que difícil me la pongo a mí Mira, a mí no... bueno, con respecto a eso, a mí no me gusta hacer Abiertas o cerradas, también lo mismo da Grande, yo súper grande Tengo una autoestima extremadamente grande Yo también tengo una imaginación bien grande Y ya está Y ya está